¿Cuál es el propósito fundamental de la escuela? La escuela La Esperanza está ubicada en Puerto Nuevo y es una escuela pública que da servicios relacionados y educativos a la población de diversidad funcional en el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual de moderada severa. Sirve a estudiantes desde los 3 a los 21 años inclusive. Como director tenemos muchos logros significativos aquí en la escuela y cada una de esas sonrisas, cada uno de esos logros que nuestros estudiantes alcanzan, nos da mucha satisfacción. Saber que podemos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su potencial, ayudar a los padres a dirigirlos en las necesidades de los niños. Es un momento en el cual uno como profesional mira y dice, wow, lo estamos haciendo. Nosotros estamos solicitando que usted dé de su tiempo voluntario, que usted participe de todas las actividades que prepara la Fundación La Nueva Esperanza. Es importante, cada granito de arena cuenta, cada actividad, cada dólar cuenta, ya que da servicio a los estudiantes, tanto en la planta física, para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Bueno, yo creo que lo más importante es eso, la unidad familiar y el compañerismo. Y yo creo que Claudia, por la Esperanza Foundation, lo está haciendo correctamente al ayudar a las escuelitas como las de Rafael Andrés.